No, no, no. No he cambiado de distro, que ya sé lo que vais a decir. Algunos ya han cambiado el yo. No, no, no. Estoy en Manjar o Plasma, como veis, pero no he cambiado de distro. Lo que pasa es que a uno lo citan, lo enrean, lo llevan para acá, lo llevan para allá, lo llevan los demonios, y ya sabéis, uno que no es de piedra, pues tiene sus retos y sus cosillas, sus locuras y sus tonterías, y sus aciertos y su cosa propia. Bueno, son las 9 y 51, en Andalucía, sur de España, una hora menos en Canarias. Esto ya mismo es un infierno, vamos a aprovechar para grabar ahora, sino luego va a ser imposible. Y os voy a contar un reto. No soy nuevo en Plasma. La gente que me conoce, mi trayectoria de creador de contenido linuxero, hago cosas. Hago cosas de lino. Hago cosas de lino. Podría hacer una tarjeta de presentación. Ya sabéis que yo en Plasma he estado muchísimos años. Manjar o misma la conozco desde que comenzó la primera versión 080, creo recordar, y yo inclusive colabore con ella en las traducciones del primer instalador en CLI. Kaos, he estado miles de tutoriales en Kaos. Kubuntu, KD, Neon, 100 tutoriales de KD, Neon, Fedora con KD, OpenSUSE con KD, cuando se llamaba KD Plasma, con KD 3, etcétera, etcétera. No soy nuevo en Plasma. Reconozco aquí un genomero pro, un genomero de hueso duro, un usuario de genome fanboy. Reconozco que Plasma es el mejor escritorio. El mejor escritorio es tanto, 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 que a veces te abruma. Que no abruma, el caso es una colonia. Pero Plasma es el mejor escritorio sobre la faz de la Tierra. Eso es indiscutible, y lo digo yo, que amo a Genome, que le hago el amor a Genome. Pues Plasma es el mejor escritorio. Pero ojo, que a mí me gusta Plasma, lo mismo que XFC, Cinamón, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustan todos los escritorios linos, geniolinos. Lo que pasa es que uno tiene sus preferencias, ¿ok? Como las cervezas, ¿no? O como los cantantes, etcétera, ¿no? Pues las preferencias son tuyas, no se pueden cambiar. Pero, ¿qué pasa? Que hace, ya lo he dicho, que te enrean. Hace unos días, pues David Marzal, no sale aquí en este hilo de Mastodon, pero él fue responsable. Un saludo, David. Si ves este vídeo, David Marzal, que es un chico muy competente y competitivo. Muy guapo también, ¿por qué no decirlo? Bueno, fuera de... También pertenece ahora recién acá de España. Creo que entró ahora poco, etcétera. Pues me picó, me picó, me picó. Hombre, yo, yo, tú que tienes... Bueno, podríamos tenerte en plasma. Digo, no, yo he estado ya allá. David me conoce y sabe que he estado en plasma. Pero bueno, de un tiraya floja, de un intercambio de mensajes, aquí en Mastodon salió este reto. Esto fue el día 28, 28 del mes pasado. Perdón. Vamos a beber un poquito de agua porque si no, entonces estamos perdidos. Por cierto, si hay alguien que sabe mucho de plasma y es un auténtico pro en personalizarlo, es este, señor Kenobi. Seguidlo tanto en Twitter como en Mastodon, que es un auténtico profesional, una auténtica figura del plasma. Bueno, reto, reto. Voy a instalar manjar o plasma y voy a grabar en vídeo mi reacción tras mucho tiempo sin catar plasma. Lo superaré. Es decir, este vídeo va a ser después de yo mucho tiempo, no sé cuánto, que no uso plasma. Tras muchas nuevas versiones, evidentemente, plasma va mejorando día a día como campo frío. Y a ver, si todavía lo entiendo y todavía sé cómo funciona, ¿no? La primera impresión, bueno, me la voy a callar, luego le diré mis conclusiones finales. Esta plasma, manjar o plasma, en este caso he elegido manjar o porque es una distro que me encanta, es una distro muy maravillosa, una distro estable. Vale, usa Pac-Man, que es muy importante. He elegido manjar o porque la prefiero, por ejemplo, a otras, ¿no? Y ya está, tampoco voy a mejorar en ninguna distro con plasma, en muchas. Muy buenas, OpenSUSE, KD Neon, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que veáis que es cierto, bueno, me he bajado, me he bajado, perdón, la última manjar o creo que a día de hoy es la 20, ¿no? Pone la versión, los canallas estos. Si le picamos aquí a descargar, creo que sí la pondrá, ¿no? 21.3.1, 21.3.1, un lanzamiento reciente. Me he bajado manjar o plasma, 21.3.1, no la he retocado, simplemente he instalado mis aplicaciones habituales, muchas GTK, porque, en fin. Y nada más, y para que veáis, ¿no? Si en mi blog, en el anterior, mi anterior blog del linux.wordpress.com había tutoriales así miles de plasma, de caos, de manjaro. Lo pasa que lo borré, pero había miles. Si ponéis plasma en el buscador de mi blog, veis, bueno, lo que digo, ¿no? Muchos tutoriales de manjaro, de KDE, Kavantum, esto, lo otro. Es decir, que no soy nuevo. No sé cómo agregar un global menú en plasma, en KDE Plasma 5.18. Y fijaos ya por dónde va por los 5.25 con la rima. Bueno, y si le damos aquí entradas anteriores, fijaros, del año 2019, etcétera, pam, pam, conociendo KDE Plasma y Yo, mi nuevo escritorio por defecto, reflexiones de un viejo genomero del año 2019, para que veáis que no soy nuevo en plasma, no me vengáis, que os conozco, que nos conocemos, ¿ok? Bien, plasma, plasma por todos lados. Aquí, inclusive, si ponemos KDE Neon, fijaros, la tira de tutoriales sobre KDE Neon, que no soy nuevo, que no soy de KDE Plasma. Y mi famoso vídeo del año 2019, 2018, creo. A ver si pone YouTube los años o no lo pone. Aquí el último, bueno, este está editado. ¿Por qué no pone ahora YouTube la fecha de los vídeos? ¿Por qué no pone en Canadá? Bueno, el día de mayo de 2020, ¿puede ser? Bueno, en mi famoso vídeo, que lo tendré que revisar para configurar manjaros, de 0 a 10, es como dejar KDE Plasma más chulo que un 8. Así lo hago yo, Kubuntu más Plasma 5.18.4. Y tiene 47.824 reproducciones. Hay que veáis que no. Fijaros que Plasma lo dejé. Chulo, chulo. ¿Me tendré que revisar este vídeo? Lo tendré que revisar, porque es que ya no me acuerdo. Y bueno, y veamos aquí Kaos. Yo estuve muchos años en Kaos. Incluso colaboré con ellos a nivel de trabajo, etc. Y si ponemos aquí, aquí, el Limboon, pues a la cosa del Limboon. Bueno, he instalado, he instalado, he instalado Manjar o Plasma en este, en este pequeñín, en el Limboon Intel, el Limboon Intel V3. Y le instalé Manjar o Genome, pero ahora voy a decir que me pasó. Y le quité y le he puesto Manjar o Plasma. Y aquí en este, en el Limboon AMD, aquí tengo Fedora. Y aquí puse Manjar o Genome, pero no está Manjar o Genome, aunque va progresando muy bien. No es Fedora, Genome. Hay cositas que no van todavía bien. Bueno, también, que no están pulguillas. Y aquí, en este Limboon Intel, que es más pequeñito todavía que este, pues aquí tengo ahora mismo Manjar o Plasma, la que estáis viendo. Estoy grabando con Noves Studio para que veáis, que no os miento. Yo nunca miento. Yo nunca miento. Y bueno, vamos a tirarle... Hace ya mucha calor, ¿eh? Hace ya mucha calor. Vamos a tirarle un betop. Este equipito, este equipito es más reducido que el One AMD Ryzen. Evidentemente está todo más comprimido, la ventilación no es la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya os digo que en condiciones normales, sin estar obeso aquí a tope de flama, 40, 40 y pico grados. No llega a 60, 50. Pero claro, ahora mismo grabando con Noves, pues en Manjar o Genome superaba estas temperaturas con creces, las superaba. Y ahí Biplasma, eso sí, decir que aquí Manjar o Plasma se desenvuelve más fresca que Manjar o Genome en este equipito, en este mini, mini, mini PC. No, comparemos un mini PC con un PC de escritorio, mejora de ventilación, procesador de escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un mini PC con una CPU pequeñita de portátil y bueno, tal y cual, ¿ok? Bueno, decir que me ha apuntado aquí antes unas cositas para que no se me olvide citarlas. Respecto a Manjar o Genome, la ISO de Manjar o Genome de esta última versión, no sé si es a mí, en mi equipo o a nivel general, yo digo lo que me ha pasado a mí. Tardaba mucho en cargar, cuando tú reinicias la ISO, le pones el lenguaje, pon pon todo, inicia y te sale instalador calamares cargando módulos. Se tiró como 5, 6, 7 minutos para cargar los módulos o más, yo en torno a los 8, 10 minutos se tiró. Este Manjar o Plasma, al momento, nada, segundos. El group, el group, una vez instalado Manjar o Genome, esta última versión, 21, 3, 1, lo tengo por aquí. Por cierto, echaba de menos Dolphin, echaba de menos Dolphin, qué maravilla, qué maravilla. El group lo tendré por aquí, ¿no? Ok, este. Yo le he instalado un segundo carnal LTS a Manjar o estará el 5, 15 LTS, yo le he instalado el 5, 10 LTS, como es aquí. Este group no me sale en el Manjar o Genome, haciendo lo que hago siempre según mi tutorial. Nada, no hay manera, le toco el ETC de Fall Group, lo hago todo igual, pero no me aparece. Solo me aparece si durante el inicio pulso la tecla escape del teclado. Si no lo pulso, no me aparece. Aquí me aparece con normalidad, ¿veis? Aquí en Manjar o Plasma, Manjar o Genome, no me aparece. No sé si es un bug de la ISO de Genome, no lo sé. Yo quiero esto. Yo no quiero el splash screen, que no te salen los logs de arranque, eso no me gusta. Yo soy linejero viejo, linuxero viejo. Otra cosa, la instalación en Genome, la ISO de Genome de esta versión de Manjar o no eché cuenta. No voy a mentir, pero en esta de Plasma, menos de 3 minutos. La instalación desde que le das a instalar calamares o 2 minutos, yo que sé. Una cosa que si yo estoy acostumbrado a instalar de cero macos y esos son 2 horas, pero estos 2 minutos. Yo me quedé con el culo torcidísimo, como dice Mario. Impresionado. 2 minutos en instalar la ISO de Plasma. Digo, what the fuck, que me estás container o que me estás kubernetes. Y bueno, así que bueno, eso es. A ver que tengo más cositas. Ahora que ya tengo más cositas. Muy bien, muy bien. Voy a cambiar de distro, voy a repetir. No, tengo 4 equipos. Un PC de escritorio, 2 Slimbook y un Mac Mini que a veces le meto Linux. Ahora mismo tiene macos, pero a veces le meto Linux. Entonces puedo tener varias distros al mismo tiempo. Puedes tener una distro con Genome en un equipo y otra distro con Plasma en otro equipo. Perfectamente sin que se peleen, sin que tengas peleas de conciencia. Perfectísimamente esto es Geniolinos. Y aquí hay que mamar, como decía el otro, ¿no? Bueno, antes un dato para, si me ve el amigo Ryu Game, creo que se llama, que nunca recuerdo, perdóname. He puesto, me dio unas últimas instrucciones para los filtros, para los filtros de OBS Studio. Yo no me estoy viendo porque aquí, venga. Lo he dejado ahora así, asigno así, en el filtro de compresor en OBS. Relación 4, umbral menos 16, attacker un milisegundo, liberar 420 milisegundos y ganancia de salida 5 decibelios, ¿ok? Y el limitador a menos 3 decibelios. Son las últimas indicaciones que me ha dado el amigo Ryungeng. Ya sabéis que es un ingeniero de audio y sabe mucho de estas cosas. Por cierto, ves estudio en Plasmas de Verescándalo, ¿no? Como Genome, que dasco, que dasco mirarlo. Bueno, así tengo, así tengo esto. Bueno, tenemos aquí, tenemos aquí. Estoy sudando hacia ahí, a ver si hago esto lo más rápidamente posible porque es un infierno de aquí. Versión Manjaro Linux 21. Ya no me acuerdo. Bueno, aquí tenemos una cosa que me ha gustado. El de esto que te da información sobre Manjaro, ¿cómo se llama esto? Noticias disponibles. Bueno, 21.3.1. Aquí pone la última 21.3.0, pero yo, la ISO es 21.3.1. ¿Veis aquí qué cosa más bonita? Te conecta directamente con el foro Manjaro para las últimas noticias. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. 21.3.1. La ISO de Manjaro Linux. Ya sabéis que es rolling, que se va actualizando, pero cada X tiempo sueltan una ISO para nuevas instalaciones. KDE Plasma 5.24.5. Ya está la 5.25 y pico que dicen que es una cosa tremenda, que ya funciona en Weiland. Esto es X11. KDE Frameworks 5.950. QTE 5.15.5. Todo con mucho 5, ¿eh? Ojo. KERNEL 5.15.49. También habéis visto que va a estar 5 días LTS. Y esto en X11. En X11 creo que todavía aquí no, Weiland, ¿no? En el último Plasma 5. El equipo del Limbo One Intel. Ocho núcleos. Un i7. 85, 65, 32 GB de RAM. La que se reserva para la gráfica integrada Intel, que es la 620 UHD. 620 grabando con ese estudio de repositorios. No el flashpack de repositorios. Ojo, ojo. Venga, venga. Bueno, aquí una cosita, que esto es una auténtica maravilla de plasma. Esto está muy conseguido. Esto está muy conseguido. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo poquito a poquito. Perdón. Bueno, nos encontramos con una plasma por defecto. Haré un segundo vídeo personalizándola. De 0 a 10. No tanto como ese que he enseñado antes en YouTube, porque hay una hora y pico. Pero sí, poniendo a mi gusto. Porque, aunque no, digamos, para un usuario normal no es eso. Pero sí, hay que ponerle cuatro, hay que hacerle cuatro toques, ¿no? Por defecto, no me, no me... Bueno, pues aquí nos encontramos el editor en vacío. Nos encontramos abajo el panel tipo Windows, Windows 10, Windows 11, que me gusta. De hecho, me gusta más que la disposición de Genome. Lo que pasa es que uno es de Genome, pero me gusta más. Así que lo que hace Genome lo reconozco, lo confieso. No voy a cambiar la tipo Genome. No voy a ponerle el panel en un lateral. Lo voy a dejar así. Cambie calores y todo eso y conocí, pero más para adelante en otro vídeo. Y bueno, pues tenemos aquí el calendario. Muy bonito. El tema del estado, las notificaciones, en donde sale todo aquí. Muy, muy bonito. El tema del audio. ¿Por qué? Ahora lo ha vuelto a silenciar porque yo quería que se desplegara el audio porque, claro, es que le he dado al micrófono. No le he dado al altavozico. Aquí está, qué torpe soy. Cosa de tanto usar Genome. Esto sí me gusta mucho. Esto no hay en Genome, a no ser que pongas una extensión, que te salga toda la lista de dispositivos de audio ahí. Luego, pues si te vas aquí, tienes las aplicaciones que están en audio. Puedes controlar el volumen desde ellas. También desde Genome tienes que irte a preferencia de Genome a audio. No lo hace directamente con un iconito desde el panel de sistema. No sé que es tal, es una extensión. Esto está muy bien, ¿no? Y si le das aquí, pues directamente te vas a la preferencia del sistema a la audio. Bueno, tenemos aquí el portapapeles. Tenemos aquí el Bluetooth. Tenemos aquí lo de las noticias, que antes lancé. Tenemos aquí el PAMAC. Por si hay una virtualización, es el escritorio para cambiar a uno o a otro. Vamos aquí, uno y dos. Hemos cambiado ya. Y luego tenemos una serie de iconos aquí. Creo que hay un par de ellos o tres. Yo le he fijado el de Brave y ya está. Y luego tenemos aquí este menú que se puede cambiar. El menú lanzador de aplicaciones, ¿no? Si damos clic derecho en editar aplicaciones, configurar lanzador de aplicaciones, mostrar alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a darle a mostrar las alternativas. Este viene por defecto. Luego tenemos este, tenemos este y tenemos este. Yo lo voy a dejar en este porque me gusta. Me gusta. No me disgusta. Me gusta. Me gusta. ¿Para qué voy a engañar? Me gusta. Sí. Veis aquí le he instalado mis cuatro cositas. Pero bueno. Taca, 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 taca. Esto se lo quitaré. Es only of S. Yo no uso suites ofimáticas. Pero bueno. Ahora, ¿por qué? No sé. Aquí está. Cancelar. Y bueno, si picamos en el escritorio, tenemos configurar escritorio, configurar la preferencia de pantalla, crear nuevo. Con iconos o iconos. Pegar el contenido del portapapeles, refrescar, refrescar, vendría bien refrescar el escritorio. Añarir elementos gráficos. Qué bueno que es una cosa que no creo yo que vaya a usar mucho. No me gusta tener el escritorio lleno de Witcher de estos. Pero bueno, si quieres poner uno aquí abajo, etcétera, pues fijaros la lista inmensa de... Y seguramente hay más, ¿no? En más sitios en cada eloc y todas estas cosas. A mí me gusta así. Me gusta así como está y ya está. Y añadir panel. Mostrar el selector de actividad. Entrar en modo edición. Bloquear pantalla y salir, etcétera, etcétera. Yo le... Esto sí lo he cambiado. Esto sí lo he cambiado. O lo voy a cambiar, mejor dicho. Voy a cambiarlo en las preferencias de escritorio que viene en modo de carpetas. Aquí te veis todos los fondos de pantalla, acciones de ratón, ubicación, iconos, etcétera, ¿no? Acciones de ratón, ubicación, íconos o iconos, filtro, etcétera. Yo lo pongo en escritorio. No quiero... No quiero... A ver, ahora. No quiero modo de carpetas. Que realmente es que no recuerdo. No recuerdo la diferencia de uno a otro. Pero lo prefiero así. Lo prefiero así. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Aquí tenemos el lanzador este de aplicaciones que, vuelvo a decir, no me gusta. Aquí en favoritos venían tres añadidas. Yo le he añadido algunas cuantas más mías. Por cierto, que ahora que estoy en Plasma, pues uso... Ya no uso Carla. O uso esta de QGrit, QPGraf, o como se llame, que yo no sé pronunciar. Veis aquí todo el tema este de OBS, de esto, lo otro. Toda la maraña de esto. O uso Elbum. ¿Por qué? Porque son dos aplicaciones para PyWare. Y Carla es para Jack. No es para de esto exactamente, ¿no? Bueno, aquí podemos... Así sale el inicio. Pero aquí podemos organizar y hacer lo que queramos. No nos vamos a poner aquí, que no es el objeto de este vídeo. Cerramos. Ay, perdón, ¿cómo estoy? Y bueno, pues este menú me gusta. Menú de lanzador, todas las aplicaciones, desarrollo, gráficos, internet, juegos, multimedia, oficina, preferencias, sistema, utilidades, objetos perdidos y ayuda. Respecto a Genome, bueno, Genome estamos acostumbrados, yo en mi caso, a tirar el ratón a la esquina esta. Que no sé ahora por qué no me sale. Aquí está. Ahí está. Estamos acostumbrados a tirar el ratón a la esquina y de eso, y lanzar la aplicación. O bien nos instalamos una extensión de aplicaciones, que no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno. Bueno, pues son dos maneras distintas. Esta para mí es bastante rápida también. Ay, perdón. Esta para mí es bastante rápida también. Y qué bueno, qué... 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 Qué eso. Respecto al panel. Picamos aquí en el panel. Tenemos las opciones, digamos, más opciones, evidentemente, que no tenemos en Genome. Y ahora, pues, si nos vamos a Dolphin, por ejemplo, carpeta personal. Esto es la... Esto es la auténtica obra de arte. La octava maravilla del mundo. Esto no tiene comparación ni con... Ni con archivos de Genome, que va para atrás, Ni con Tuner de XFC, ni con Nemo de Cinnamon, etc. Estos son... Estos... Yo lo uso en modo simple, ¿no? Pero luego lo tendré que configurar a mi gusto, a mi estilo. Pero esto es una auténtica maravilla de la ciencia, ¿no? Esto es una auténtica virguería. Y sí echaba de mano realmente Dolphin, ¿no? Una cosa que he hecho mucho de mano, de las milas que tiene. Darle F3 para cambiar y para copiar cosas de un lado a otro, ¿no? Eso me gusta mucho. Y bueno, pues ya veis que esto tiene miles de cosas que esto para configurarlo. A ver, que me voy a poner aquí que se vea, que no se vea. Miles de cosas para configurarlo que ya quien conozca Plasma no voy a explicar porque sabrá mucho más que yo. Quizás un poco veo los bordes un poco gorditos como Genome, pero esto se puede configurar. Genome no. Genome mínimamente. Esto se puede configurar sin tocar nada, digamos. Sino desde las propias opciones. No hace falta tocar CSS ni hace falta tocar otras cosas raras. Dolphin es Dolphin. A ti te encontré en la calle. Eso es totalmente... Esto es totalmente una maravilla. Ya os digo, no voy a explicarlo. Tengo algunos vídeos explicando cómo lo configuro más adelante. Pero esto es una maravilla. Esto se lo echaba mucho de menos. Esto se echaba mucho de menos. Otra cosa que he visto, el tocho de borde que hay aquí en console, en la terminal de Plasma. Por defecto es que se puede configurar, pero por defecto, por defecto, tochaco, ¿no? Porque han metido esto aquí en una doble fila. No lo sé pegar. Que vais aquí a Preferencias y le desmarcáis esto y se puede configurar, ¿no? Y de más formas. Pero estoy hablando por defecto. Yo no he tocado nada de manjaro. Lo estoy dejando por defecto, ¿ok? En otro vídeo lo configuraré a mi gusto. Pero bueno, que sí, que se ve un poco excesivo, ¿no? Mucho más que el de Gnome. Aquí gana console, pero por doble, por goleada. Pero bueno, se puede configurar. Luego nos vamos a Preferencias Sistema. A ver qué tal ha cambiado de cuando yo estaba. De cuando yo estaba. Vamos aquí a darle directamente. ¿La vamos a poner a pantalla completa o qué? Venga, voy a echarme la webcam donde no estorbe. Venga, vamos a ver si me pongo aquí. Aquí yo creo que no estorbo. O si no, lo que hago es que lo dejo aquí arriba. Y lo que hago es que voy a achicar un poco las preferencias y ya está, para que se vea. Bueno, ahí está pasando la furgoneta de compro todo lo viejo. Venga, se compran sillas, mecedoras, trenes, sartenes. Compro todo lo viejo. Está terrible. Bueno, nos vamos a Preferencias Sistema. También ya se puede poner en Claro y Oscuro en esta versión. Claro y Oscuro de un tirón como en Gnome. Algo que en plasma antaña había que hacerlo de manera manual. Y tenemos aquí, pues, en Preferencias Rápidas. Pues eso, Claro y Oscuro, el tema del CLI o doble CLI en las carpetas. Enviar comentarios del usuario, que esto no sé exactamente para lo que es. Y luego las preferencias más usadas, pues, lo que he ido usando, pues, está aquí abajo, ¿no? Ya os digo, la instalé el otro día, en junio, veintitantos, veintiocho, creo. Y no la he bicheado mucho todavía, ¿eh? Y luego ya si entramos aquí en Aspecto, veis que si dejamos el ratón te sale un desplegable. Me gusta mucho. Y la claridad mucho de Cutee, el gradiente de Cutee me recuerda a Macos. Ya sabes que yo uso Macos y me recuerda mucho a Macos. Bueno, en tema global tenemos todo esto, ¿no? Para aplicar el tema global, estilo de las aplicaciones, que aquí luego tendré que entrar cuando lo configure, estilo de plasma. Esto ha cambiado de mi última vez que yo usaba plasma. Seguramente la pondré en el modo brisa, bris, quitaré el que tiene manjar o que no esté mal, ¿no? Pero yo soy de brisa. Colores, decoración de ventanas, pues, todo esto iré cambiando poco a poco, ¿no? Con el uso. Digo esto porque ya os adelanto que la voy a dejar, no la voy a quitar. Tipo de letra, iconos o íconos. Aquí le he instalado los papiros por mi cuenta. Papiros y con tema, etc. Cursores, notas de lanzamiento, pam, pam, vamos a entrar aquí. Configurar de hardware, configuración de hardware. Ya sabéis, la herramienta de manjar o que es una auténtica maravilla, pues, para los gráficos, para el kernel. Puedes cambiar de un kernel a otro. Esta es una auténtica joya. Paquetes de idioma. Esto es, pues, en toda la manjar o viene, ¿no? Bueno, comportamiento de espacio de trabajo. Fijaros qué detalle, ¿no? Qué detalle de configuración, de personalización, de cada detallito. Configurar, marcar, desmarcar, etc. Por cierto, aquí la webcam no se desenfoca como un genome. Punto para plasma. Bueno, gestión de ventana. Tenemos ahora aquí todo. Es decir, que cada sección tenemos aquí pestañas. Ya digo que a lo mejor alguien que no es nativo de ese escritorio se siente abrumado, ¿no? Con tanta... Pero es que es tanta la perfección, es tanto lo que tiene plasma para hacer, para ponerla como quieras, para que se comporte de mil maneras distintas, que es que te abruma, ¿no? Te, 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 te... Sí, ya. ¡Fua! ¡Fua! Como el de México, ¿no? El de México. Pues eso. Que trae mucha... Que trae todo, prácticamente, ¿no? Es una cosa que da miedo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. No vamos a entrar a cada una de ellas porque me estoy asando y entonces sería esto. Asesos rápidos. Yo os digo... Esto no existe en Genome. Que no quiere decir que... No, ¿no? Que ya sabéis que yo soy Genome, pero no quiere decir que yo vaya ahora... No, no. Para nada. A tirarle hate a Genome, para nada. Esto sí, aquí le he cambiado. En inicio automático, creo, ¿no? En sesión, en sesión. En sesión de escritorio sí le he puesto que al iniciar sesión que comience con una sesión vacía. Me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto que yo lo hacía. Pues ahora lo he vuelto a hacer. Buscar... Croner es una técnica maravilla. Croner... Incomparable. Bueno, vais ahí todo, ¿no? No vamos a entrar. Pero bueno, todo. Notificaciones. Usuarios. Aquí estoy yo, que me he puesto un camaleón de OpenSUSE. ¿Quién será este Juan? JuanPerezKD.org. Juan, un saludo. Este que ponen de ejemplo, ¿no? Bueno, preferencias regionales. Aquí sí le... Aquí añadir idiomas. Sí le he puesto a Español de España y lo he puesto arriba. Esto sí recuerdo haberlo hecho. Es que no viene a Español de España. Lo pongo arriba y le doy a aplicar y ya está. Formatos, corrector ortográfico, fecha y hora. No recuerdo si esto viene marcado o no, pero yo lo he marcado poner fecha y hora automáticamente. Creo que lo he marcado yo. Creo que no viene marcado por defecto. Lo he marcado yo. Está muy bien, está muy bien. Accesibilidad. También puedes traer cosas. Aplicaciones. Vamos a ver aquí, asociación de archivos, ubicaciones. Esto también está cambiado de cuando yo usaba Plasma hace ya tiempo. Por si quieres cambiar la ubicación de tu carpeta personal y que descargas en vez de ir a una carpeta de descarga en tu home, vaya a una carpeta que se llame Pinocho. Pinocho. Eso ya cada uno a gusto consumir, ¿no? Esto no existe en Genome, me parece. Dice, aplicaciones predeterminadas. Bueno, veis aquí, todas y ya está. Cartera de KDE, la carterita. Esto sí se lo he desmarcado porque recuerdo mi tiempo ha dado mucho por culo. Todo, contraseña para todo, por aquí, por ahí. Sí se lo he desmarcado, lo he desmarcado siempre. Y lo he desmarcado y aplicar. ¿Ok? Comentarios del usuario. Esto yo no sé qué es. ¿Puede ayudar a KDE a mejorar Plasma colaborando con información sobre cómo lo usa? De modo que podamos centrarnos a esto sería telemetría, ¿no? Las cosas que le importan a usted. Gracias por llamarme de usted. Guapa. La colaboración... Plasma es chica, ¿no? Procedió guapa, ¿no? KDE Plasma. Plasma chica, ¿no? Lo que acaba en AS, chica. Lo que... Tontería. La colaboración con esta información es opcional y completamente anónima. Nunca... Ah, bueno, por ahí venga. Nunca ha recopilado sus datos personales, los archivos que usa, los sitios que visitan, información que pueda. Identificarlo. Bueno, 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 bueno. Bueno, nada más que han aclarado aquí que es completamente anónima. Ojo, cuidado. Yo lo voy a dejar desactivado. Cuentas de conexión. No se ha añadido cuentas. Puedes añadir una nueva cuenta y, bueno, quien quiera conexiones. Tenemos aquí la típica. La cabreada. O la cableada, que diría en chino. Y la wifi. En mi wifi, ¿ok? Vamos aquí para configurarla. Preferencias. ¿Ok? Acerca de este sistema. Ya me he visto antes. 5, 4, 25. A ver cuándo ya nos meten 5, 25. Ya está. A ver si Plasma. 5, 25 más caro, canallas. System D. Esto está muy bien. Aquí System D. La verdad, todo sea dicha. Dispositivo de entrada. Bueno, el teclado, ratón, tan, tan, tan. Distribuciones, teclado, avanzado, etc. Pantalla y monitores. Estoy usando dos monitores. No he tenido problema. No he tenido ningún tipo de problema. Estoy en X11, como habéis visto. No estoy en Wildland. Estas cosas creo que van mejor en Wildland. Le puse ayer los dos monitores a Manjar o Plasma. No los había puesto todavía. Simplemente había estado con un monitor. Pero fijaros que, bueno, los detecta con nombre completo en Genomeno. Hacer Tecnológica 251Q. Me viene bien porque nunca recuerdo el modelo de MiniAcer. Quisiera comprarme otro igual y vender este AUC o dejarlo como tercero. ¿Por qué? Porque este Acer, por ejemplo, me llega de manera nativa hasta los 165 Hz de tasa de refresco de escritorio. Y la gráfica de este pequeñín Slimbo es compatible, ¿no? Y veis que lo tengo 120 Hz. ¿Para qué más? Pero bueno, viene muy bien. Esto no me había fijado. Orientación de pie, tumbado para acá, boca abajo, tumbado para allá. No había fijado. Está muy bien, está muy bien. Y esto que estamos X11 en Plasma 5.25 ya es compatible con Wylan. Que le he preguntado a David Marzal en qué tal va Wylan en Plasma. En la última versión me ha dicho que va bien, que no tiene ningún tipo de problema reseñable y que va bien. Entonces, pues bueno, estamos ya contentos porque Wylan en Plasma vaya bastante bien. Y bueno, podemos colocar los monitores simplemente arrastrando aquí y allí donde queramos. Podemos configurar cada monitor si tiene algunas cosas de configurar de manera independiente, como en este caso la tasa de refresco de la pantalla. Este, mi viejo monitor AOC, pues simplemente llega hasta los 60 Hz. No llega más. El monitor no es compatible con más. No le vamos a sacar más, ¿no? Y aquí compositor. Aquí creo que ha cambiado antes. Ha cambiado respecto a antes. Digo, aquí tenía compositor OpenCL, OpenGL. No recuerdo. Ahora ya no viene, ¿no? Por defecto, automática, latencia, preciso, suave. Yo lo dejo así y ya está. Pero aquí creo recordar que antes venían cositas más de esto. Más de esto, más la gama y el color nocturno. ¿Ok? Audio. Tenemos aquí el audio. Sesión de audio muy completa. Yo le he puesto ya PyWare. Le he puesto PyWare con mi tutorial en mi... En mi blog samorehockey.com Cómo instalar PyWare en Manjaro tutorial marzo 2022. Ese es el que he usado. Le he puesto PyWare. Ya sabéis que yo no uso ya otra cosa que no sería PyWare. Pues bueno, me reconoce mi Motu. La pequeñita interfaz de audio Motu M2. Mi Motu M2. Y aquí controlamos todo, ¿no? Gestión de energía cuando será mía. Aquí lo he desmarcado todo. No quiero que se me apague la pantalla. Pam, 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 pam. Luego ya más adelante, si quiero configurarlo de manera más independiente, cada sección lo haré. Almacenamiento extraíble. Tenemos aquí, tan, tan, cámara, pam, pam, pam. Bluetooth. Le he conectado mi altavoz Bluetooth de Sony. Lo de esto perfectamente. El Bluetooth siempre en plasma ha ido mejor que en Genome. En cualquier otro escritorio GTK. Impresora no tengo desde el año 2006. Se me acabó el cartucho de tinta cuando vi que los cartuchos eran más caros que las impresoras. La mandé a tomar por culo. La regalé. Y KD Connect. No tengo ningún Android. Aunque ya sí sirve. KD, ojo, que ya han sacado KD Connect para el iPhone. Tendré que probarlo. Tendré que probarlo. Tendré que probarlo. Haré un vídeo de prueba. A ver cómo va KD Connect en el... En el... Os hace un vídeo de prueba KD Connect en el iPhone. Bueno. Pues esto sería plasma. Entonces, mis conclusiones. Para no alargar esto, que de verdad que me estoy... Respecto a Genome. Es otra manera distinta de trabajar. Es una manera, diría yo, más tradicional. Yo soy ya viejo. Yo ya tengo una edad, como estáis viendo. Hombre, me conservo bien. Soy bastante guapo. Soy bastante apetecible. Lo que es. Estoy, como el otro que dice... Todavía estoy... No quiero decirlo porque hay niños, pero bueno. Ya tengo una edad y a mí me gusta más este tipo de escritorio. Me gusta más que cómo lo hace Genome. ¿Por qué soy Genomero? Porque el mundo me hizo así. Pero me gusta más este tipo de escritorio tradicional. Esto es otra forma distinta. Más manual. Puede ser más manual, claro. Hay gente que trabaja con atajos de escritorio. Y hay gente que trabaja con acciones de escritorio. Y entonces puede automatizar tanto este escritorio que apenas dependa para nada del teclado. Perdón. Del ratón que no me sale. Leñe. Sí, pero ya digo, tiene opciones para prácticamente todo. Es un escritorio estable, en constante evolución. Tiene nuevas versiones cada muy poco tiempo. Correcciones, actualizaciones. Es un conjunto, ¿no? Es el escritorio más todos los módulos, las aplicaciones que lo componen, KDE App, apps, etc. Es un escritorio que consume menos recursos, por supuestísimo que Genome. Inclusive yo diría que XFC actual, que es el 416. Es el escritorio que menos RAM consume. A mí no me preocupa porque tengo 32 GB de RAM y nunca he llegado a 3, ni a 4. Pero es otra forma de trabajar. Más clásica pero avanzada en el sentido de estar a lo último. Yo he visto algún vídeo de 5.25 y cuando haces el escritorio así, que se vea todas las aplicaciones abiertas, como que flota el panel inferior, etc. Una cosa maravillosa. Pero es un escritorio clásico pero súper moderno al mismo tiempo. Puedes tener un flujo de trabajo clásicos que harás como yo. Y estar a la última. Y tener mil opciones para cada cosa. Tener mil, mil opciones para configurar hasta el último rincón del escritorio. Y bueno, hoy en día las aplicaciones GTK no es como antiguamente, que se veían en plasma de la mierda. Hoy en día ya habéis visto que se ve perfectísimamente, ¿no? Como Firefox, como alguna otra que... No sé, vamos a abrir una aplicación pura, pura, pura GTK. Por ejemplo, Amberol. No sé si lo tengo instalado. Amberol sí lo tengo instalado. Ya sabéis que este es puro GTK 4. Digamos que, bueno, no se ve mal. No se ve mal. Tenemos, por ejemplo, el navegador Firefox, que creo que también es GTK. No se ve mal, realmente, ¿no? Y luego ya si le pones un tono, si le pones, digamos, un tema a tu gusto. ¿Qué más decir de plasma? Que puedes usar perfectamente este escritorio sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? De decir, bueno, que a lo mejor no tienes que acceder a tantas opciones, configuras a tu gusto lo que tú quieras, lo que necesites, lo básico, si así es lo que a ti te interesa, el tema, colores, acciones, atajos, el hardware, en definitiva, y lo demás lo dejas, ¿no? Que va a ir perfectamente. No tiene por qué ir malamente. Tratará. Si eres un usuario muy avanzado de plasma, como el señor Kenobi y compañía, y quieres tener control hasta el mínimo detalle sobre tu escritorio, esta es la ventaja que tiene KD Plasma. La ventaja que tiene KD Plasma. Coño, me doy cuenta que estoy mirando a Huascan. Yo nunca miro directamente a Huascan. Será plasma que me está quitando la vergüenza. Bueno, puedes tener control hasta el último detalle de KD Plasma, y eso es algo que se agradece, ¿no? El agua está para gozar garbanzo. Madre mía, qué calentorra. Bueno, entonces, es una opción, muy buena opción a elegir. Y yo, de hecho, y voy a decir algo que a lo mejor mucha gente me fustigará. A lo mejor mucha gente me fustigará, pero yo dejaría como únicos escritorios al Linux Plasma Genome. Y, si ya me apuráis un poquito, XFC y Cinnamon. Y mate. Ya está. Ya no me tomas. Ya no me tomas. No hace falta tanto. ¿Para qué tanto? Bueno, ¿qué conclusiones? Bueno, si es cierto que ayer estuve trasteando las opciones para que el vídeo no me pillara de improviso. Pero, realmente, las preferencias no están complicadas. Es decir, tú puedes... Me gusta la exposición. Antiguamente lo ponía como si fuera la versión antigua, que yo ya no sé si eso se podrá poner o no. Yo creo que sí. Cambiar la vista de iconos. Creo que sí, ¿no? Yo lo ponía así antiguamente. Lo ponía así antiguamente, pero ya lo veo un atraso, ponerlo así. Y ahora ya no sé cómo se pone aquí, cambiar la vista. Coño, esto ha cambiado. Antiguamente había que hacerlo en preferencias. Esto yo lo hacía siempre así. Y ahora voy aquí. Realmente no me he sentido incómodo en el sentido de configurar todo aquí. Me parece muy bien. La opción a la izquierda. Y las... Y luego aquí a la derecha todo. Porque realmente así es como va iPadOS, por ejemplo, en el iPad, ¿no? Y estoy muy acostumbrado en el iPad a hacerlo así. Y creo que el próximo macos, el macos de aventura, va a venir así. En como iOS, como iPadOS. No sé si esta gente se ha inspirado así o no lo sé. Creo que esto es más antiguo que iPadOS. Pero bueno, así y aquí a la derecha todo para configurar. No me molesta. No me molesta Plasma. Me gusta Plasma. Lo dice un genomero. Me gusta Plasma. Felicito. Felicito a Plasma públicamente. A todas sus herramientas. Herramientas que empiezan por K. Son buenísimas. Hay muchas. Por K. Muchas. K, K-Groid. Console. K-Len Life. Y muchas que son para Plasma. No empiezan necesariamente por K también. Y bueno, y es la 524. La 525 de Plasma. Ya no os quiero ni... Yo la esperaré aquí en mi manjaro. Me voy a quedar con ella. ¿Por qué? Porque tengo varios equipos y puedo. Me voy a quedar con Plasma. Porque considero interesante también, ya que hago tanto contenido sobre Genome. Y todo su mundillo. Todo el círculo de Genome que lo rodea. Considero interesante también. También hago sobre Linux Mint. Sobre Cinnamon. Y alguna vez también sobre XFF. Pues considero también interesante tener Plasma. Porque si te dedicas a esto, tienes que tener varios equipos, distribuciones para hacer contenido diverso. Lo mismo que el que se dedica a la tecnología de móviles, pues tiene IOS, tiene Android, etc. Para hacer contenido diverso, diferente. Me voy a quedar. Ya os dije al principio que Plasma en este mini Slimbook, mini Slimbook Intel, mini Slimbook One V3 Intel, va mejor que la propia manjaro con Genome. Va más desahogada. Es un magnífico escritorio. No me queda otra que felicitar a los desarrolladores, al equipo completo de Plasma. Y desde aquí también, pues darle mi felicitación a la gente de KDE España. Porque considero que son buena gente. Que hacen buen trabajo, pero que no tienen el FIBA que se merecerían. Tú ves en redes sociales, por ejemplo, el contenido de los que hacemos Genome u otras cosas. Lo ves así siempre en comunidades. Y luego vídeos, podcasts. Y la gente de KDE España que está ahí no tienen esa difusión que se merecen para elevar este escritorio a, bueno, elevarlo a que sea tanto, tanto conocido como otros escritorios. Porque ves muchos blogs de Genome, ves muchos vídeos y podcasts del mundo Genome o del mundo GTK, pero apenas se vende de Plasma. Entonces, acá de España, que ahora que está David Marzal le gusta mucho esto. Yo acá de España le diría, los animaría, no les voy a pedir porque yo no soy nadie para exigir a nadie nada. Pero sí les animaría que se muevan un poquito más, que vayan avanzando. Yo recuerdo sus vídeos eran más sencillitos, como más tímidos, más recogidos. Tienen que darle esa alegría necesaria que necesita este mundillo, ¿no? Pues para, así que desde aquí, David, dale caña. Ahora que llega el verano. Necesitáis estar más en la palestra, KDE España. Necesitáis más para poner este fantástico escritorio donde se merece el contenido de este fantástico escritorio. También saludar aquí a Baltasar de KDE Blog Incansable. Uno de los grandes, de los antiguos, KDE Blog.com, que sigue ahí y ya vamos a visitarlo porque Baltasar es un amigo. Y lleva ahí, yo qué sé, la vida, la vida entera. No como yo, saltando, que yo soy un asqueroso. Baltasar Ortega de KDE Blog. Que he puesto KDE Blog.com. Este es el de Baltasar. Hostia, qué cambio pegado, ¿no? La Virgen, cuando yo lo conocía, era un blog un poco hacendado. Hostia, Baltasar, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? Vamos a ver aquí el tal y cual. Fijaros qué buena gente ahí en Plasma. ¿Dónde está? Este es Baltasar Ortega, que ha cambiado el blog. Ah, Baltolquian, sí, Baltasar Ortega. ¿Ok? ¿Hablo Rob? Uy, yo no estoy. Muy mal, muy mal, no estoy en tu blog Rob. Baltasar, muy malamente, ya no te recomiendo. No, broma. Yo a mí nomás. No hace falta que me pongáis porque yo ya sabéis que soy multisistema y no soy 100% Linux. Y bueno, eso, animar a la comunidad de KDE España. La comunidad de KDE extranjera ya se anima ella sola. Coño que le doy al micro. Y nada, que soy grande, tenéis un gran escritor en vuestras manos y que el contenido de este que no para. Así que, venga, os lo dice por aquí. Os lo dice por aquí. Un genomero lover, Latin lover de genome. Un Latin lover de genome. Me voy a quedar, me voy a quedar con Plasma. Y haré contenido, evidentemente, si ahora tengo Plasma, haré contenido para Plasma. Y lo haré desde Manjaro. La prefiero. La prefiero a otras. Manjaro es grandísima. Una vez que configuras los mirror para que te tomen velocidad y configuras todo a tu gusto. Manjaro es crema. Es crema. Es crema, auténtica crema. Que a lo mejor tarda más en tener la última versión de Plasma que KDE Neon. Pero bueno, OK Arch. Pero bueno, tampoco, es decir, yo no me pienso morir mañana. Por lo menos dos añillos más me quedan. Así que en dos añillos más, pues vendrá seguramente 5.25 a Manjaro. Venga, chaviria, un saludo. Muchas gracias. Me ha salido más largo de lo que yo pretendía, de lo que yo quería en un principio. 47 minutos, fijaros, 48, yo estoy viendo noves y yo quería hacerlo en 15, 30 minutos. Madre de Dios. Haré un segundo vídeo de la personalización. Cómo voy a dejar KDE Plasma a mi gusto aquí en Manjaro. Espero hacerlo más corto y bueno, ya os lo subiré por aquí. OK. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Chao.